en este día aprenderemos a realizar ejercicios de control prestando atención a las consecuencias de los eventos imaginemos que estamos sentados en la orilla de un lago mirando una barca de motor que se aleja a toda velocidad delante de ella el agua está tranquila y detrás van apareciendo olas las olas son la consecuencia de su movimiento miremos una hoja que nace sobre un árbol vamos a verla como la consecuencia de la existencia del árbol aparecen las nubes y caen las primeras gotas de lluvia las gotas de lluvia pueden ser vistas como consecuencia de la existencia de la nube así encontraremos un sinnúmero de ejemplos similares podemos escoger cualquier evento y vamos a concentrarnos en sus consecuencias a la vez mantengamos en nuestra conciencia el acontecimiento deseado y este acabará por manifestarse en la realidad este método de control es muy eficiente podemos cambiar también los acontecimientos del pasado nos concentramos en la secuencia de 7 dígitos 1 5 4 3 2 1 8 nos concentramos en la secuencia de 9 dígitos 9 8 4 3 0 1 2 6 7 vemos que la línea infinita del número 8 unifica aquellos mundos que ya hemos encontrado en los 7 días anteriores y cuando nuestro mundo se une al de nosotros veremos que en nuestra alma hay tanta felicidad como variado es el mundo si percibimos cada partícula del mundo como una forma general de la felicidad veremos que la felicidad es eterna igual que el bienestar y en esta felicidad es eterna igual que la felicidad es la felicidad y en esta felicidad común levantamos la mano hacia el cielo para recibir la bendición enviada por dios que nos llama hacia la eternidad vemos la eternidad ahí donde está y también donde no está veamos la verdad donde siempre ha estado veamos la verdad donde siempre ha estado y seremos los creadores de la eternidad ahí donde según el punto de vista de los demás nunca ha estado cuando hayamos visto y creado la eternidad ya seremos eternos en todos los mundos y en las eternidades somos los creadores de la eternidad a nuestra imagen y semejanza y la eternidad también nos crea a su imagen y semejanza al crear eternidad nos creamos a nosotros mismos al crearnos a nosotros mismos creamos eternidad del mismo modo en que la eternidad es capaz de crear otras eternidades y así como el creador de una sola vez lo creó todo y así como el creador de una sola vez lo creó todo